Pregunta dos puntos... Curioso cuanto menos ese vacío que deja en la pregunta, asemejándose totalmente a la... ¡Que te caes, pesado! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PIR! Había ganas de escucharlo, que en el último PIR no lo hice y había un talk ahí de necesidad de escucharlo, de mucha gente que me lo puso en los comentarios. Bueno, Nakamas, ya sabéis cómo funcionan las preguntas y respuestas. Es muy básico, vais aquí a los comentarios de este PIR y ponéis la pregunta en cuestión que queráis. Si hay suerte, sale. Si no hay suerte, inténtalo de nuevo. Y ya estaría. Así que, bueno, vamos a empezar cuanto antes. Un inicio bastante rápido, algo poco habitual en mi canal. Pero, bueno, quiero responder preguntitas. Voy a intentar meter alguna más de lo normal. Así que vamos a ello. Estrena al videíto Juan Martín que nos pregunta lo siguiente. Pregunta, ¿Crees que Pandaman haga algo relevante en la historia aparte de sus pequeñas apariciones? Bueno, lo primero de todo, vamos a poner en contexto, para algunos Nakamas que igual no saben quién es Pandaman, es un personaje con el que Oda tiene como un juego con nosotros como si fuera buscando a Wally, básicamente el clásico juego este donde te meten un montón de personajes y un personajito ahí en medio, pues tiene algo parecido con uno que se llama Pandaman, que es una persona con cuerpo de humano normal y de repente una cara de panda. Y lo va metiendo en un montón de sitios random, pero, o sea, que no tiene ningún sentido. Igual de repente aparece entre los piratas bestia de Kaido y luego de repente igual te aparece en la ejecución de Roger, ¿sabes? O sea, te lo meten en sitios random. Y bueno, respecto a esta pregunta, no creo que vaya a tener nada de importancia en el mundo de One Piece. Es simplemente, pues, al igual que los SBS, por ejemplo, que son algo que yo sepa exclusivos de One Piece, tampoco estoy seguro de eso, pero creo que sí. Son pequeñas cosas que Oda hace en el manga para diferenciarse de los demás, además de la propia historia, que lógicamente es bastante diferente a los shonen y mangas en general, y novelas en general también. Pues vete este tipo de cositas, pues como para dar un poco más de variedad a la historia, que sea, pues eso, más allá de la propia historia, pues que haya pequeños juguecitos, pero no va a haber nada importante con este personaje. Ahora, de repente, de aquí a 200 capítulos, resulta que Pandaman es Im, y me mete una follada de puta madre. Hugo Fernández Fraile pregunta, ¿a qué nivel respecto a los Yonkos crees que están los almirantes? Ya que se supone que el poder de estos más el de los Ichibukai es igual al de los Yonkou. ¿Y qué jerarquía de poder hay en estos dos grupos? A ver, es que este tema es muy raro, porque yo creo que se fliparon un poquito aquí, porque la idea no es que los almirantes y los Ichibukai juntos contrarresten el poder de los Yonkou. La idea, en realidad, es que la unión de los Ichibukais, solo de los Ichibukais, sea capaz de poder contrarrestar el poder de los Yonkou, como si los siete Ichibukais en la balanza estuvieran al otro lado los cuatro Yonkou. O bueno, no sé si se refiere a los cuatro o a uno. Tendría más sentido a uno, porque a los cuatro juntos no hay quien los pare. Pero es que, de verdad, incluso los siete Ichibukais con sus respectivas tripulaciones y todo, es que me costaría creer que son capaces de parar una tripulación de Yonkou. Porque, por ejemplo, ponemos a Kaido y a Doflamingo, y es que Doflamingo es aplastado por Kaido en un segundo. El único Ichibukais y que creo que podría plantar algo de cara es Mihawk, porque está al nivel de Sanks, y Sanks es un Yonkou. Pero justo Mihawk no tiene tripulación. Eso sí, ya vemos que, por ejemplo, cuando se unen Ichibukais y almirantes, ahí sí que es capaz de contrarrestar el poder de un Yonkou. La mejor manera de ejemplizarlo está en Marineford. Un Yonkou, el Yonkou más fuerte, el hombre más fuerte, con suponemos, teóricamente, la tripulación más fuerte de todas hasta ese momento, enfrentó a Shichibukais y almirantes junto al resto de la marina, y de hecho, salieron como ganadores realmente los marines. Entonces, en ese caso, si se unen los Shichibukais y almirantes, sí que pueden contrarrestar el poder de un Yonkou o incluso dos en una batalla. Pero vamos, que aquí se emocionaron mucho. Con lo que, respondiendo a tu nivel de respecto a los Yonkou, ¿a qué nivel creo que están los almirantes? Para mí los almirantes no llegan al nivel de un Yonkou. Se vio en Marineford que, a pesar de que a Kainu aguantase como un campeón las hostias de Shirohige, realmente Shirohige estaba en un estado ya bastante mal, o sea, estaba muy mayor, Squared le atravesó todo el pecho a Shirohige, ya no eran condiciones. Pero, aún así, consiguió dar bastante por culo a Kainu. Entonces, para mí, los Yonkou están por encima de los almirantes sin ninguna duda. ¿Quién crees que serán los personajes más fuertes al final de la historia? ¿Qué repercusión crees que tendrá el final de One Piece en el mundo real? Sobre todo fuera de Japón, porque ahí está claro que será un bombazo. Pues a ver, a nivel mundial, respecto a lo que es globalizándolo todo, no creo que sea para tanto, o sea, pero me refiero al nivel de todo el mundo, de noticias del mundo y no sé qué, o sea, no va a ser para tanto, pero sí que va a haber repercusiones, que nosotros vamos a notar, aparte de, obviamente, porque se acaba la historia, va a haber suicidios, lo tengo clarísimo, o sea, gente que se va a suicidar por sentir un vacío increíble, o sea, gente de esta que está enferma mental con One Piece, o sea, de un vicio terrible, que pues que de verdad va a sentir un vacío, y yo creo que va a haber gente que se va a suicidar con el tema, sobre todo en Japón. Luego, yo creo que también pueden haber locuras como típico tío mega ultra super millonario, pues que igual quiere comprar parte de la serie o lo que sea para intentar seguirla, o algunas cosas así, o sea, superidas de olla, y respecto a globalmente hablando, yo creo que sí que es algo que no va a haber repercusión, lógicamente, pero que sí que puede ser que llegue a salir en las noticias de algunos medios, al final, es una serie que es pues de la, o sea, en el mundo de la narrativa y demás, realmente es de las más importantes, o sea, quitando, quitando One Piece, Harry Potter, One Piece es la, la historia por sagas más vendida del mundo, o sea, primero está Harry Potter y luego está One Piece, y seguramente por el nivel de volúmenes que va a tener One Piece y demás, acabe superando a Harry Potter, entonces, One Piece va a llegar un momento en el que va a ser la serie más vendida, o sea, la, el conjunto de sagas más vendido de la historia, y el hecho de que se acabe eso, pues lógicamente, va a tener repercusión en los medios, yo creo, o sea, me imagino pues que aunque sea un, una pequeña noticia de un minuto, van a dedicar a la famosa serie de piratas One Piece, ha dado por finalizado, no sé qué, algo así yo creo que habrá, Adrián Fernández cuestiona, ¿crees que Geekomoria se podría presentar en la batalla final con los zombies de Ace y Shirohige? Pues, creo que no, por un motivo muy simple, a ver, que realmente es un motivo que se puede quitar muy rápido, pero para mí, eh, no, porque Ace y Shirohige tienen, eh, dejaron ahí los cadáveres, o sea, que no los dejaron por el suelo tirados, ¿sabes? O sea, los dejaron en un sitio con una tumba, y que seguramente Moria no sepa dónde es, entonces, no creo que consiga esos cuerpos, y de todas formas, tampoco creo que le interesasen, porque, ese cuerpo, si no tiene la fuerza, o sea, y la habilidad de combate de esos propios personajes, no sirve de nada, o sea, y si tú pones, por ejemplo, a Foxy el Zorro, le quitas la sombra, y pones la sombra de Foxy en el cadáver de Shirohige, por muy cuerpo de Shirohige que sea, las habilidades de combate son las de Foxy el Zorro, entonces no serviría de mucho. Cegribus cuestiona, pregunta, ¿crees que Plutón, Poseidón y Urano salgan en el manga como personajes del siglo vacío, y que tengan paralelismo de hermandad tipo Luffy, Sabo y Ace? Lo último yo creo que no, o sea, no creo que van a tener ese tipo de hermandad, sino que serán personajes individuales, pues que por cosas del destino acabarían juntos, junto a Joy Boy, recordemos que para mí por lo menos las tres armas ancestrales son personas con el poder de movilizar algo que no son personas, es decir, Poseidón, que es Shirohoshi, es una persona, tiene la capacidad de manejar a los reyes marinos, Plutón, que para mí, repito, no me parece el barco, sería Vivi, con la capacidad, pues, eso todavía está por desarrollar, ya sea mediante otras personas con habilidades para manejar o lo que sea, podría manejar ese barco, que iría liderado por Vivi, y Urano, que todavía no se sabe nada de Urano, para mí es Momonosuke, que tiene la capacidad de manejar a Zunisa, es decir, son tres personas con poderes de manejar cosas diferentes terriblemente fuertes, entonces lo que he pensado que sí que estaría súper guay, sería que viésemos en el manga, como un pequeño flashback basado en los Poneglyphs, o sea, pues que Robin vaya a leer los Poneglyphs, o que ya una vez consiga juntar toda la historia, nos venga como un flashback, como si fuera narrado por la propia Nico Robin, y que fuera un flashback como el de Oden, digamos, pues de una serie de capítulos, donde hay un montón de sucesos interesantes del siglo vacío, y ahí estaría súper genial encontrarnos con los primeros Poseidón, Plutón, Urano, y yo y voy, y ver cómo de una manera u otra acabaron reuniéndose todos, descubriendo sus poderes, siendo capaz de combatir contra el gobierno mundial de aquel entonces y todo, un flashback así, la verdad es que sería increíble, y yo creo que puede suceder al final, porque de alguna manera tienen que juntarnos en el siglo vacío con yo y voy, y las tres armas ancestrales, yo opino que el quinto filósofo sea canon. Seba Nueva pregunta, ¿Cuál sería la decisión que más odiarías por parte de Oden en su manga? ¿Que matar a una cama, que Inshama sea un pringadete, etcétera? Pues bueno, esta pregunta la estaba antes pensando un poco y creo que algo que me molestaría mucho, tengo dos opciones, la primera es una respuesta definitiva y la segunda solo es un boceto mental porque no he sabido plasmarlo con un ejemplo, pero sería lo siguiente más o menos. Me decepcionaría muchísimo algo que tenemos unas expectativas súper altas de que puede ser algo súper bonito, como puede ser por ejemplo la parte final, final, final de One Piece, o sea, las últimas dos viñetas del último capítulo de todos, cuando ya todo esté cerrado y eso pues puede ser cualquier otra cosa, que esas dos últimas viñetitas digamos, que podemos esperar que nos hagan llorar o que sean súper emocionantes, que realmente no sean pa' tanto, o sea, que igual ese capítulo y el anterior sean la hostia que lloremos y todo, pero que la última viñeta de todas, de toda la historia de One Piece, de mil y pico capítulos que tenga, que esa última viñeta no sea de las mejores de la historia de One Piece, eso me decepcionaría bastante la verdad, porque creo que tiene que cerrarlo de una manera brutal. Esa es la que decía que no tenía así como muy claro todo, y luego otra más básica que me decepcionaría que no podía faltar mi... Que me decepcionaría muchísimo sería que Sanks fuera malo, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo a mí, que Sanks, un tío que es un Yonkou increíble, que cada vez que le vemos hace algo increíble sin necesidad de esforzarse mucho, hola, vengo a parar la guerra. Vale tío, vale, ya la paramos, no te rayes. Que alguien así, que ha demostrado tener tantos valores, un espíritu y unos cojones y todo, increíbles, y que sea la inspiración de Luffy para salir al mar, que esa persona de repente sea mala, es que, a ver, primero me parece ilógico y estoy segurísimo de que no va a pasar, pero si pasase es que me cago en Oda. Rodrigo Ramos pregunta, Luffy sabe que el One Piece existe porque estaba inconsciente cuando Barba Blanca lo revela, y es que realmente eso es algo que con lo que Oda jugó muy bien, y es que no, no lo sabe. Pero también es la gracia, Luffy va a llegar a Raptel sin saber si el One Piece existe o no, mientras que todos los demás ya sabemos y damos por hechísimo que existe. O sea, Shiro Hige nos lo confirmó, el One Piece existe. Luego también tenemos el flashback de Oda, o sea, de Oden, perdón, donde Roger ve el One Piece y se ríe. Es decir, ahí está todo confirmadísimo de que existe, pero lo bonito que es que Luffy, el protagonista, el que va detrás de ese tesoro, es pues casi el único de todo el mundo que no lo sabe. Y es que de hecho esto, Oda ya nos quiso recalcar que iba a ser así desde el principio, desde el capítulo cuatrocientos y pico, cuando Usopp le pregunta a Reilly, a ver si realmente el One Piece existe. Roger está a punto de responder, o sea, Reilly está a punto de responderle, y Luffy le dice a Usopp que se calle, que como Reilly diga si existe o no, que deja de ser pirata ahora mismo. O sea, ahí tenemos una de las moralejas del One Piece. O sea, que la magia de pelear por un sueño sin saber si realmente existe o no este sueño. Lo que yo creo es que hasta que Luffy no vea el propio One Piece con sus ojos, una viñeta que por cierto va a ser increíble, no va a saber si es verdad o no. Mientras que, repito, el resto de la población, todo el mundo ya sabe que existe de hace tiempo. ¿Crees que Zora abrirá su ojo izquierdo en guano? Saludos desde Colombia. Su ojo izquierdo no lo sé, lo que sí que sé es que con la de hazañas que va a hacer este hombre en guano, a nosotros nos va a abrir el ojete, pero el del medio. Saludos desde España, Nakamas. Y hasta aquí llegaría, Nakamas, este PID. Espero que os haya gustado. Os comento una cosita. Suscribíos si todavía no lo estáis. Últimamente, me imagino que debido a la cuarentena, el canal está creciendo bastante guay. O sea, hay bastante ritmo de suscripciones y demás. Y estoy súper contento porque ya nos vamos acercando ya a los 100.000. Ya empiezan a oler un poquito. Así que, lo dicho, Nakamas, suscribíos si todavía no lo estáis. Me molaría mucho también que me regalaseis un like. Y nada más, nos seguimos viendo estos días. Espero que vuestra cuarentena en casa esté siendo lo más llevadera posible. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.